Hola mi querido familia, que día precioso, siempre me encanta estar aquí con ustedes y sabes que nunca me sentía más conectado con todos ahora que tenemos este forro Mira, me encanta Cada vez que nos juntamos aquí, tú sabes, es tan bueno levantar la energía esta energía positiva que tenemos todos, que damos uno al otro pero sabes que no es siempre una gran fiesta cuando nos juntamos porque va a ser tiempos que son muy difíciles y hoy puede ser que va a ser eso, que tenemos algo que vamos a confrontar hoy nuestro ideal digno y esto es algo tan porodoso, que está bien, que te sacuda todas tus creencias todas tus creencias que son parte de tu ser y eso es lo que damos los paradigmas los paradigmas son estas cosas que son inconscientes que parece que es todo parte de nuestra realidad, pero no son entonces, esto va a ser una cosa bien fuerte y cuando yo estaba revisando todo y hablando de Juan Carlos de todo lo que vamos a hacer hoy me hizo acordar de una historia una historia personal mi querido familia, esta historia que te conté era algo que la verdad que una de las razones que estoy aquí toda esta experiencia que yo aprendí las cosas se ponen peor antes que se ponen mejor pero contra esa fe y mantener esa esa creencia que todo está bien pero no es una creencia de la cabeza es una creencia del corazón y todas las cosas de repente se ponen mejor pero te da una prueba este universo el universo no te lo da todo así como una lotería no es una lotería tienes que trabajar un poco tienes que ser la fuerza todas las cosas que estamos hablando aquí es verdad esto no son experiencias que estamos leyendo en libros y contándote a ti estas son experiencias verdaderas en este camino que estamos intercambiando y esa experiencia que estaba contando mi querido familia es la experiencia de lanzar Habla Libre y eso no es algo que pasó hace 8 años o 10 años eso es lo que está pasando ahora mismo conmigo entonces por favor siéntalo sabes que todo lo que estamos haciendo y tú sabes la experiencia de Juan Carlos lo voy a contar hoy pero la misma cosa estas son cosas de verdad de experiencia que tenemos y estamos compartiendo la misma cosa que vas a hacer a ti en el futuro tú tienes que tomar la decisión hacer el compromiso hacer todo lo que te toca hacer ahora en frente de ti solamente tú sabes lo que es eso y un día tú vas a estar contando tus experiencias y tú vas a estar ayudando a nosotros no por el libro que le diste o el audio que escuchaste lo estás contando de tu corazón esto es algo que te pasó a ti entonces bienvenidos a esta gran mesa nuestra y como siempre me gusta decir a mi hermano una pregunta la gran pregunta Juan Carlos ¿Cómo te sientes hoy? Muy buenos días aquí ¿Me escucha bien Phil? Para que estemos ok espero que todos estén escuchando directamente aquí desde San Diego, California estamos todos conectados espiritualmente un gran saludo al pueblo hispano de toda Latinoamérica los 21 países entonces estén preparados con todo lo que necesitan para entrar fuertemente en lo que es el anhelo de tu corazón tu propósito Juan Carlos ¿Dónde que pensamos? yo quería preguntar nuestra familia aquí algo y y por favor miren tu pantalla y quiero saber esto porque esto es este viaje que estamos haciendo y yo quiero que tú puedes describir tu experiencia personal en este viaje a tu propósito porque es diferente para cada persona como estamos esta familia maravillosa y mira esto la gente se siente bastante fuerte y si Juan Carlos si yo me acuerdo bien conocimos algo cerca de esto en el principio no era tan tan fuerte que todos estaban en el grado de A entonces puede ser que esta semana que pasamos juntos este mes ya tenía un efecto positivo escuchen la música más que nada pero lean y eso que depende de mí miren lo que dije espírite con este con espíritu para que vea que hay veces en que el ver nubes y el horizonte como dice ahí me siento desanimado pues me pongo a pensar en cosas que sucedieron en el ayer pero no estamos hablando del ayer de ayer algunos meses y no todos aquí eres en los cuales tuve la oportunidad de crecer entonces con esta música pienso que tome la oportunidad y deje listo y que las empieces a aprovechar aprovechar a otro nivel a otro nivel más siempre cada día aprendemos más escuchen la música lean este poema págenlo si no lo tienen lo tienen en el club y siéntalo y lo dejo que sigan con la música para escuchar la vida de Bob Proctor recuerda estamos trabajando con dos libros la ciencia es ser rico y piense y hacer rico porque la ciencia es ser rico fue el que inspiró a Rhonda Byrne a sacar el secreto cuando estaba en las circunstancias más difíciles en su vida para que vea que no tiene que ver con incertidumbre con condiciones igual que Bob Proctor tenía 27 años de edad como un bombero y tomó ese libro y en 1961 este libro ayudó a cambiar su vida y creó en año y medio creó su independencia económicamente porque no estoy exagerando y no vengo aquí para hablar palabras le llega mucha prosperidad con el conocimiento 61 Bob tomó un disco y un hombre en ese disco decía si me dices que quieres yo te puedo enseñar cómo obtenerlo pensó bueno caray si este hombre sabe de lo que está hablando realmente él tenía algo importante en su manes y definitivamente sabía de lo que estaba hablando miren Earl Ninger mentor de Bob Proctor hablaba del mismo secreto en 1959 el mismo secreto de hoy llegan representan la energía de gran calidad que estimula tu mente a tu cuerpo a viajar a través de esas tormentas severas que sabes que vas a enfrentar yo nunca le digo a la persona que las tormentas no van a pasar los problemas es parte del crecimiento las tormentas son las que nos fortalecen son los que dan el músculo mental que te requiere para avanzar hacia adelante hacia arriba un ideal digno con frecuencia se le conoce como una meta pero no es las metas son grandiosas estamos jugando un papel ahorita con las metas de este año pero el ideal digno es mucho más allá concuerdan con las metas las metas juegan un papel necesario en tu vida positivo entonces para finalizar esta parte mi pregunta ¿estás usando tu imaginación? ¿estás formando la imagen de lo que quiere construir? esto pasa con todo el mundo pregúntate a ti lindo ¿estás usando tu memoria? ¿estás recordando? revisa tu percepción todos estos factores intelectuales son poderosos mientras piensas en estos factores intelectuales te vas a dar cuenta que tienes mucho poder encerrado dentro de ti pero eso es solo una fracción de lo que tienes las ideas no se escriben se desaparecen como peces resbalosos si no las atrapas con la punta de su lápiz porque se escaparán y no regresarán ahora ¿cómo te sientes? pongan este lado relajado déjate tu mente ahora lo más importante acá es lo que les voy a decir que hagan esto por lo menos cuatro o cinco veces con tu video todos los días si no han creado tu video toman este el seminario toman esta parte y vean cuatro o cinco veces esta parte creativa de tu imaginación en palabras bien simples es el pensamiento que estés mandando consistentemente por medio de tu imaginación y concentración te lo manda al universo y el universo o Dios se comunica contigo por medio de intuición así tan simple es lo que todo lo que estamos hablando hace minutos porque vamos a hacer preguntas y quiero que se queden al final con el compromiso porque tenemos muchos planes para los siguientes tres meses con el club con muchas cosas que le vamos a dar herramientas para que sigan paso a paso para trabajar con tu video y mucho más allá una expansión que los que se queden después de cuatro meses van a ser certificados como entrenadores y también otros si no quieren llegar a ese nivel pero pueden hacer a vivir y vivir el anhelo de su corazón es lo más importante entonces voy a seguir una luz en lo alto